Hola que tal, como están todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, es un placer saludarlos nuevamente Esta vez quiero presentarles un trabajo de joyería que hice en 3D De tres pares de mancuernillas personalizadas por decirlo de alguna forma que hice en Blender Incrustando algunas iniciales que me gustaron La primera que veremos tiene un color totalmente plateado La segunda tiene un color negro con dorado y la última tiene un color plateado con dorado Están muy bonitas, muy padres y pasemos a verlas a continuación Gracias a todos por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias.